El alcalde distrital de Barranca Bermeja, por medio de un video, entregó declaraciones luego de la liberación por parte del ELN de cinco jóvenes del barrio Arenal. El mandatario aseguró que el puerto petrolero es un territorio pacífico y donde se puede hablar de paz. Asimismo, instó a grupos armados con injerencia en la región de Magdalena Medio a encontrar el camino del diálogo para lograr la paz total que convoca el gobierno nacional. Queremos que Barranca Bermeja siempre sea un territorio de paz, donde se respete la vida, las libertades y donde todos tengan una oportunidad de vida. Y hoy, con la liberación de los jóvenes del barrio Arenal, se certifica que eso puede suceder. Barranca Bermeja es un territorio donde podemos hablar de paz, donde podemos construir colectivamente procesos que le permitan a Colombia, al país, a nosotros en Barranca Bermeja, tener esa construcción que tanto anhelamos. Y por eso hoy celebramos esta libertad de ellos, pero también hacemos un mensaje muy claro a todos los grupos armados, a que se respete la vida en Barranca Bermeja, a que se respete las libertades en Barranca Bermeja. Queremos vivir en paz, queremos y anhelamos siempre estar en paz en Barranca Bermeja. Así que es un día hoy para estar contentos, para poder dar un abrazo entre todos, pero también de seguir construyendo y de enviar ese mensaje, no más violencia, no más atentados contra la vida en Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital realiza acompañamiento a los recién liberados y a sus familias, con el fin de restablecer derechos y hablar del camino a seguir luego de este incidente.